¡Hola mis güey güey! Hoy estamos a jueves, jueves 17 de enero 2019 y ya son estas de las 1 y media 2 menos cuarto me he apañado super rápido, todavía tengo que meter los baby bones en casa pero hoy voy a hacerme las unis que mirad, llevo un mes con ellas y mirad que bien están a ver, obviamente crecidas pero no se me rompen ni nada y hoy tenía cita a las 4 para eso, para esto, para arreglármela y mi madre ya viene por aquí, para acá y yo digo, pues, me llevo el labial pues voy a grabar hoy vlog porque ya que es algo así y para que no se haga siempre lo mismo y los perros están ladrando y no sé por qué ah vale, porque hay un tío ahí con... haciendo algo y entonces eso, que me enrollo más que 7 que siempre tengo un 15% de batería bueno, siempre no, siempre estoy sin batería, no sé cómo me las apaño o sea que yo creo que da para 10 minutillos de vlog o más esto da y entonces pues eso que... que esto que voy a grabar yo el día de hoy me voy aligerado porque mi madre ya viene por abajo todavía tengo que colocar los papes apañar los baby bones y al final se me hace tarde, ¿verdad? bueno, se me hace tarde como veis, almorzar a casa de mi madre pues almuerzo, siempre y quieran, no estamos allí también paseamos a sus baby bones, como yo digo y... y eso y después pues a las 4 que tengo las uñas entonces pues tampoco quería hacer yo aquí una introducción súper mega ultra grande pero sé que me lo vais a preguntar y el labial que llevo es el que normalmente suelo utilizar para diario que es este, de Deli Plus pero como muchas me preguntan de qué labial llevo pues ya los hago para no escribiros en el tono 16 y... y nada que eso que estoy metiendo todo aquí en el bolso me tengo que colocar ahora las alajas que las tengo aquí porque de limpiar a mí no me gusta como siempre estoy limpiando que es decir, con lejía, pulmones y demás no me gustan tener las alajas como yo digo puestas porque después cojo un color... que yo qué sé, que se le va a abrir se le quita el brillo natural sin embargo estas dos siempre las tengo puestas pero estas que siempre las tengo que llevar puestas pero así las... los anillos y esas cosas pues si me las quito yo y... y nada que os guardo y que os venís conmigo y mirad que loca le tengo yo ahí mire, 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 mire ya no corre usted le ha dado vergüenza porque la estoy grabando mire, mire, mire está loca perdida como el hermano como el hermano está loca perdida Esa es mi madre Esa es mi madre porque Robi aparecerá en breve por ahí que le ha quitado un zapato Están los dos locos perdidos Yo no sé qué hiperactividad tiene usted que te da de comer a ti hija para tener esa hiperactividad ¿Sí? ¿Todo eso te da? ¿Sí? Todo lo que te da, ¿no? Ah, claro, no es más Ay, es que yo voy a comer Ay Y ya viene aquí el otro Ay, ay Ay, ay Pues hasta que ya he llegado a casa de mi madre me has hecho una cola ya van para allá los dos choritos miuras que son mamos y vamos a comer cazuela, papa que tenía que ganar hacer algo calentito y las he hecho la mama y cazuela, papa Así que ahora, pues mi madre cuando porque la está calentando para comer calentita que la estufa está calentita que he encendido la estufa que creo que están donde vamos a comer calentita y esto Y yo digo voy a decírselo a mi güey que ya me han puesto la comida ¡Muy güey! Es que yo he llegado a poner la mesa yo no, hombre Pero mirad qué pintada Esto está con su pai lo veo Muy güey que ya venía bueno, ya hace un ratillo ¿no, mamá? Sí Mi madre es que quiere ya saber quiere guardar su identidad Y ya venía de hacerme las uñas que mirad qué chula Bueno, es que con las luces no sé si lo podría apreciar pero me ha puesto un brillo que es de esto como brillo del espacio se lo ha dicho mi madre mi madre se ríe pero es verdad tiene un brillo que está súper chulo pero en la cámara no lo llega acá está pero está muy chulo en esta mano en esta mano me ha hecho esta con esos dos colores diferentes ahora y en esta mano como me ha hecho esta así ay, que no llego y me la le he dicho que me la eliminaron un poquito pero a mí en realidad así en rondita me gusta larguita que es muy mona que sí, mamá sí, que está bonita y y la próxima vez es que yo le digo yo digo no yo la quiero sin de largo recórtamelo en mi hija vaya que dentro de dos semanas tenga que venir porque no me jalle yo con las uñas y me la dejo larguita pero no tanto es que es verdad después dentro de dos semanas te creces pero a mí me gusta así larguita ella es que tiene las manos a ver, es normal ella está trabajando de eso y las tiene más larguitas las tiene muy finas muy bonitas pero claro ella cada dos puertas puede pegar un limazo una no, uy, uy una no y esta vez me las he hecho así y también tenía allí colores como de estos de espejo los colores estos de espejo ¿sabes tú cuáles son, mamá? bueno, pues me lo vas a hacer un día de estos y tiene cosas así muy chulas así que la próxima vez me hace cosas diferentes y ya os lo enseñaré por aquí pero son cosas así como de espejo bueno, se ríe y estoy sin batería yo no sé por qué siempre ando yo sin batería me traigo la cámara no voy a grabar y voy a estar con mi madre miro el dezo un 13% de batería pero ahora ya me está parpadeando hasta la batería de no tenerla tengo que cargar mira que uy, uy ya estoy en casita y fijar lo que queda de los dulces que ha comprado Sam serme sincero ¿por qué las comprado? ¿porque cumplíamos un mes o porque tenías hambre? por las dos cosas en realidad esta mañana felicito porque hacemos cumplemas pero me dijo miren, no para acá tengo hambre por las dos cosas esperaba que saliera de ti esperaba que saliera de ti pero no salió y ahora es que os dejaré un vídeo que tenía una pinta yo también he comprado una tarta esta de queso estaba súper buena y lo más bueno también que estaba una mini tarta de esta el de almendra bueno, no se sabe el dulce de almendra estaba vamos tremendo lo siguiente lo siguiente sí y a lo gordita le ha gustado mucho a mis uñas que sí esta es tu quiero yo para la moto esta es su por le robaré el pintaguña ¿azú qué? ¿azú qué? no, es una zona no, eso pero después la he puesto yo con la cara hacia el brillito ese me la he puesto otro brillito esa pintura la ha visto para la moto ¿dónde? a su estela es que no se aprecia en la cámara este es el coraje que me da pero esta tía tiene cosas súper guayas y eso y yo digo uy, ya he llegado aquí le vamos a poner de comer a los pelibones ya mismo me dulzare y y tengo chocolate ¿por qué no me avisa? porque va a dejar a cofitar esa y esto es una espinilla que canela me ha pegado un bocado a la barbilla mira, quedó lo más grande he pasado canela es la perra de mi madre y esto estamos aquí que estamos hechos viendo aquí lo de los coches con lo de esta aquí y ya para aquí ¿verdad? para aquí aquí sí aquí sí uy, mis niños y ya está ya está tanto morno y esto que voy a poner si esto a cargar la cámara pues no sé si ya luego haré algo más interesante me pondré a grabar pero eso yo cada vez que vengo a la casa para comer me hago una cola porque no metemos los pelos ¿verdad? y eso no queremos ¿no? no, ahora se pone hiperactiva ¿verdad? venga, aquí cuenta es que a dormir ay ¿y Pepito? no está Pepito pero está tu rata tu rata barata del Ikea mira, mira mira, mira que coneje nada no es con mamá o el amante el amante cuando se parece van pasando buh, 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 buh ya veo solo mira el estando ¿tú? mira que tenemos una posible rotura un fragmento en uno de los cilindros es tan mal parecía que había un tigre atrapado en los cilindros que intentaba pues eso es seguro son las 10 menos 10 acabo de informar a muchísima gente y me he pegado una ducha y mira el gordito a donde está vale voy a enfocar todo lo que está llenando la bañera y el poco aguchón me dispongo también a ducharme a desmaquillarme y a hacer escenas y a quitarle bola a la tele que no ve estaba yo con una con una reunión online con los cascos me acabo de dar cuenta es que eso tiene muchísima gusto a ver 32 este niño está sordo perdido uy uy mira que buena acabo de comer estamos ya sacos yo voy a recoger y me voy a duchar porque estoy hecho como enseñé llenando la bañera y me quedé sin agua caliente entonces seguí trabajando que tenía que contestar a dos o tres chicas y ya he comido porque no tenía hambre pero para comer algo y esta gran hermana y estoy aquí y me voy a duchar ya me desmaquillé y demás para estar lista nada más para ducharme voy a recoger esto y voy a prepararle digamos para mañana Samuel que trabaje y demás me ducho y me acuesto este vlog no sé si va a ser muy largo muy corto o no lo sé porque la verdad he intentado grabar porque me iba a llevar la cámara para lo de las uñas y grabar allí pero claro como te ponen en las dos manos los papelitos estos pues yo digo es mejor que alguien a lo mejor te grabe a que tú lavarla entonces si otra vez voy con Virginia o lo que sea porque ella a lo mejor grabe y así se ve mejor entonces la dejé en casa de mi madre porque yo digo joder para que vea con la cámara cargada y demás y entonces si no otras veces pues está más guay para enseñarnos aquello porque tiene muchísimo pinta uña tiene muchísimas cosas y está muy guay para así enseñaros y demás por si sois del pueblo pues no sé para que os lleguéis el facebook se llama Belén Esmalte Permanente creo os lo voy a colaborar colaborar ¿cómo se dice? corroborar cuando tú quieres afirmarlo ¿cómo se llama? me ha aceptado Belén Esmalte Permanente está aquí por si también les queréis echar un vistazo es una chica que la verdad se curra bastante digamos lo que lo de las uñas y demás y la verdad que tiene un precio muy asequible y está súper bien ya os enseñé las uñas y ya llevaba cerca de un mes con ella ¿vale? y ya sabéis lo basta que yo soy para las uñas y la verdad que está súper bien os lo digo por si se ve aquí que sé que muchos de ustedes me habláis pues para eso y nada que eso que espero que os haya gustado no estoy hablando muy fuerte porque está durmiendo y tampoco lo quiero despertar y estoy que me caigo de sueño porque soy eso a las once y media y mañana a las cinco y media tengo que estar bien y espero que para las doce esté duchada para meterme no me diga que y no me diga que siquiera no me diga que que te ha gustado de mi Gracias.